Quise ver mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor, ni con otro amor Y ahora me toca aceptar al amor de mi vida Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Y vas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me caí en lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí en frente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Nunca fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte y yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Te puse en sala la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz No la dejes ir Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones Ser porque hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo Tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Ya haya terminado ¡Ven排ato! ¡Ven MATA! ¡Ven cover! ¡Ven Street! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Noval Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas No te pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna ¡Suscríbete al canal! Cantinero Cantinero, mil disculpas Perdóné que le interrumpa Pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón En mil se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Quizá que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Me dijo Me dijo Que como a ningún otro Me amaría Y que ella sin mí Se moriría Y la cabrona Sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba No me dolería Y que rápido La olvidaría Yo pensando Que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto Todavía Echale compa Cristian ¡Ay, dolor! Cristian Noval Y pura de ese Diego ¡Ay! 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 Me dijo Me dijo Que como a ningún otro Me amaría Y que ella sin mí Se moriría Y la cabrona Sigue viva Todavía Y yo le dije Que si se iba No me dolería Y que rápido La olvidaría Yo pensando Que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto Todavía No me dolería 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 Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente, vieron que fío se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te va a estar dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te va a estar dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, y pues yo que hacía No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y una no es ninguna, mi reina No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, y pues yo que hacía No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Música Eres la culpable de estas ganas De esta obsesión que nunca se acaba De mi locura, de mi locura, por tu mirada Eres lo que faltaba, lo que esperaba La perfección, la perfección en una mirada Eres, eres la estrella que no se apaga Eres, 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 la pintora de mis sentimientos Eres, la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que ocupo y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Eres, eres, la pintora de mis sentimientos Eres, 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 la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que ocupo y lo que quiero Eres, 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 eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Usted la hace feliz Hasta cuando está durmiendo Conmigo su sonrisa Salía de vacaciones No sienta que lo envidio Tiene un gran admirador Le estoy hablando la verdad A ella fue que le mentí Cuando le susurraba que siempre sería mía Y esta de la chingada equivocarse por completo Te quitaba el vestido sesenta veces al mes Yo era igualito a usted Cuando la conquiste Que hasta yo mismo me extraño Hoy te agradezco Por cambiar esta ternura Que te funcionó al comienzo Que buena movida Porque todos tus defectos Hacen que luzca perfecto Hoy te agradezco Yo me convertí en tu cielo Al escaparse de tu infierno Parece mentira Que les congeles sus labios De lo frío que eran tus besos Reconozco el daño Antes yo era como tú Y por eso es que me extraño Es el chico de las poesías Y ando con Cristian No moral Ni mi arrogancia Ni el ego Me impiden entender Que en mis manos La flor más hermosa Fácilmente se echa a perder Tus errores Cuando fueron en vano Brindemos yo invito los tragos Salgo por lo que has descuidado Por ti es que la tengo a mi lado Me toca aplaudir que sea tuya Aunque cueste creer Hoy te agradezco Por cambiar esta ternura Por cambiar esta ternura Que te funcionó al comienzo Que no he dado vida Porque todos tus defectos Hacen que luzca perfecto Hoy te agradezco Yo me convirti en su cielo Al escaparse de tu infierno Parece mentira Que les congelé sus labios De lo frío que eran tus besos Reconozco el daño Antes yo era como tú Y por eso es que me extraño No sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No me pidas cosas que no sé Yo no sé No sé a dónde vamos a parar Que eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo Que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos No queremos odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Y un café pasamos al sofá Y un botón a todo lo demás No pusimos reglas No pusimos reglas No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos todos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No debemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana Dime Si de verdad me crees capaz Y hacerte daño Sigues buscando alguna prueba De mi engaño Que justifique Lo que estás imaginando Me estás matando Cuando insinúas Que mi piel hoy huele a otra Y de cualquier mensaje Y de cualquier mensaje inventes Una historia Que justifique Que aún no te has vuelto loca Ojalá Ojalá fuera cierto Que me volviera un hombre malo y mujeriego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto Que amaneciera sin saber con quien despierta Y no tener que desgastar Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo Y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierta Pero no Yo solo tengo ojos pa' ti Ojalá fuera cierto Que me volviera un hombre malo Y mujeriego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto Que amaneciera sin saber con quien despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo Pero te amo Y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierta Pero no Yo solo tengo ojos pa' ti Con el alma bien dolida Así comenzó Así comenzó mi día Y me di cuenta El plan que ya tenía que ir a buscar Y yo no tener que desgastarme Y así voy a quedarme Y así menos te olvidé Tanto como pensaba yo Tanto como pensaba Y yo no tener que desgastarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Quédate otro rato más Que no sé si tenga un motivo para celebrar Pero lo podemos inventar Pero lo podemos inventar Y otro yo no te va a caer mal Yo sé que a ti nadie te espera en tu casa Hoy puede pasar lo que por tu mente pasa No tengas dudas No tengas dudas Que para la cruda Tengo la receta de mamá Échale el limón con sal Que nada me lo va a pasar Y si pasa algo No la pienses tanto Que nadie se va a enterar Aún no somos nada Pero tú no serás Será que te gusto Y por eso te quedas Échale el limón con sal Que hoy te voy a confesar Que no soy perfecto Pero a ti te quiero Mucho más en lo normal A esa boca perfecta Yo nada le quito Pero mejor se te vería Si le doy un besito Ay, Kishi Nodal Va a pasar Y si pasa algo No la pienses tanto Que nadie se va a enterar Aún no somos nada Pero tú no serás Pero tú no serás Será que te gusto Música Le faltan horas Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos falta sangre en las venas Aguantar lo que sentimos Música Y marzo y once en la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos? Música Bésame así despacito Y alarguemos el destino Música Porque este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Música Nos falta sangre en las venas Aguantar lo que sentimos Música Y marzo y once en la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos? Música Bésame así despacito Y alarguemos el destino Música Porque este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Música Dicen que ya ni me clave Que no tengo chance Que no tengo chance De nada contigo Que pa' mi eres inalcanzable Y yo no soy nadie Y pos me aguito Dicen que pierdo mi tiempo Puede que sea cierto Pero aquí sigo Esperando a que me peles Y no me presentes Como tu amiguito Música Y es que si me vieras Como yo te veo a ti Sentirías tan bonito Anda cálame tantito Quisiera que me quieras Como yo te quiero a ti Para que veas Porque me aferro Aunque me trates Como un perro Aquí sigo Tras de ti Música Y es que si me vieras Como yo te veo a ti Sentirías tan bonito Anda cálame tantito Quisiera que me quieras Como yo te quiero a ti Para que veas Porque me aferro Aunque me trates Como un perro Aquí sigo Tras de ti Música Música A partir de ahora Le voy a poner Punto final A esta racha No es nada divertido Ver como el dolor Me agacha Igual nadie valora El ser buena persona Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día Hacer las cosas mal Es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro rayo Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel Está de moda Los buenos sentimientos No más nadie los valora Se me fueron Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Pues no me estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día ser las cosas mal es bueno Los que mejor amamos Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro rayo Y nace otro rayo Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel Está de moda Los buenos sentimientos No más nadie los valora Se me fueron Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Pues no me estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Un día me da más Luego me voy Así no quieres ver mi cara Estás de buenas Y al ratito estás de mal No pasa nada Porque también yo soy así Un día no me pelas Luego me celas Y por todo me peleas Por una foto O un mensaje Que me veas Tú te imaginas Casi toda una novela También yo soy así Un día quieres terminar Y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo sí me casaba Y lo que digan que nos valga Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo sí me casaba Y lo que digan que nos valga Mi amor tóxico del alma Y el romano nunca muere Por eso yo sigo aquí Los envidios sostén que mueren Porque me escogiste a mí Me faltan dedos Pa' contarte mis defectos Ay amor sé que tu amor No lo merezco Desde hace rato que estoy En la lista negra Pero eso no me frena Para que el karma no me alcance Voy a cien millas por ahora No le quiero dar el chance Que me aleje de tu boca Para que el karma no me alcance Y me dé lo que me toca Voy sin treinar pa' que se canse Y le cobre otra persona Y si al final logra alcanzarme Me abuso amigo Pa' que me deje en paz contigo Y es que de ti no hay quien Y es que de ti no hay quien Y que me separe en mi reina Cristian Nodal Para que el karma no me alcance Voy a cien millas por ahora No le quiero dar el chance No le quiero dar el chance Que me aleje de tu boca Para que el karma no me alcance Y me dé lo que me toca Voy sin treinar pa' que se canse Y le cobre otra persona Y si al final logra alcanzarme Me abuso amigo Pa' que me deje en paz contigo Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas Pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se armo el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Que andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta deje de extrañarte Que pase la botella Que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar y te Ando bien a gusto Como pa' rogarte Y a neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena Una morrita bien buena me besó Y así voy a quedarme 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 Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides y se asó Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto solo está en mi mente Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentarlo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado ¡Suscríbete! Ay mi chula, si te vieras con los ojos que te veo Y en arreglarte no gastaras tanto tiempo Ay mi chula, si probaras con mis labios en tus besos Ya no salas el labial que llevas puesto Ay mi chula, la belleza que te cargas no es normal Y aunque intente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula, que dichoso que yo te iría a gustar Entre tantos que quería en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad Ay mi chula, de ser mi chula nada más Ay mi chula, la belleza que te cargas no es normal Y aunque intente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula, que dichoso que yo te iría a gustar Entre tantos que quería en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada más Ayúdame a salir de esta situación Se ve que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él Pa' qué sigues engañándote Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta Que te va a perder Que él no te complace y lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo y teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Hoy que sé que no hay remedio Que ya no vas a volver Se me ocurren unas cosas Quizás debas de saber No será fácil olvidarme Como crees Me equivocas cuando dices Que me vas a superar Pues mis besos no se borran Ni aunque te den diez ni más Se te olvidaba Que eres mía y no adiema Y aunque ahora estés con él Estoy seguro Que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino Para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa Como hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto Que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro Que si se parece a mí Vas a querer regresar Y ojalá que se sepa el camino Para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa Como hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto Que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro Lo que si se parece a mí Vas a querer regresar Que quedarte sin alcoo Triste las aves, lamento del viento, parece que saben lo que llevo dentro Mi sol se ha nublado, el ciclo me arrastra, ya solo me queda, este cielo negro Yo no culpa a nadie, la de mi desgracia, traison en amores y trampa en el juego El tiempo no vuelve, yo soy rebelde, por eso cabalgo, el sendero negro Esta amarga derrota que arrastro, solamente por ella la siento Es por esa que ella se ha marchado, mi oro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero, yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llora, es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando, hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo volar para el destino, solito la abre mi derroya Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito, yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llora, es tal vez este orgullo maldito Yo que tuve un hogar verdadero, es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando, hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo volar para el destino, yo solito la abre mi derroya Yo solito la abre mi derroya Gracias. Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Si me encontraste la felicidad No es casualidad Buscarme en alguien más Entonces eso no te va a funcionar Eso no va Creíste que olvidar lo nuestro te iba a resultar Y solo conseguiste llanto en brazos de alguien más Y no más ¿A quién quieres engañar? Si los dos sabemos la verdad Pa' que vienes y vas Te lo aseguro esa no es la manera para olvidar Para olvidarme y empezar de cero Ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando por aquel amor Si ya está muerto Si ya está muerto Para olvidarme y cerrar la herida Ya no me busques en cualquier esquina Te haces más daño con tu mismo engaño De que ya encontraste el amor de tu vida Para olvidarme y cerrar la herida Para olvidarme y empezar de cero Ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando por aquel amor Si ya está muerto Para olvidarme y cerrar la herida Ya no me busques en cualquier esquina Te haces más daño con tu mismo engaño De que ya encontraste el amor de tu vida Para olvidarme y cerrar la herida 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 Solo un sueño, solo un sueño Que no pudo realizarse Tan solo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Sabía que no ibas a durar Porque de pronto me dejaste Fue un sueño soñado en vano Que no se convirtió en verdad Yo pensé Si tú vinieras Nuestros sueños se harían realidad Porque no, no, no puedo Dejarte de amar Porque, porque te quiero tanto Porque me tienes en miseria Tendrás que consolarme el llanto Porque yo sé que no vendrás Yo pensé Si tú vinieras Nuestros sueños se harían realidad Porque no, 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 no puedo Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Dejarte de amar Porque, porque te quiero tanto Porque, porque te quiero tanto Porque me tienes en miseria Tendrás Tendrás que consolarme el llanto Porque yo sé que no vendrás Pero te quiero Gracias.